En el Congreso del Estado se aplican trabajos de rehabilitación en la sala de sesiones de la 61ª Legislatura, con el cambio de piso y pintura en su interior. El diputado presidente del Comité de Administración, José Javier Vázquez, dijo que el recinto legislativo no ha tenido alguna intervención en las últimas tres décadas. Sí, ahorita se va a tratar de remodelar el pleno, desde pintura, el propio piso, la biblioteca, el salón blanco cambiarlo, la biblioteca es paso para abajo, para ampliar más, hay otro salón. El proyecto de remodelación contempla también instalar un sistema de videovigilancia para seguridad del personal técnico y administrativo que elabora en este poder. Se hace con el fin de que tengamos la seguridad de la entrada, qué pasa en el saguán trasero, qué pasa en el área de arriba o en cualquier pasillo. Entonces es una forma de cómo tener al tanto lo que está pasando en cada área. Sin dar detalle de los recursos que se están invirtiendo, el diputado José Javier Vázquez informó que los trabajos de remodelación concluirán en siete semanas. Para el Sistema de Noticias, Adam Morales.